...y de cada uno de ustedes. Ahí está, María Berta sosteniendo la cinta argentina. Hacemos la cuenta regresiva. Tres... Esperen, esperen, a ver... Tres... Dos... Uno... Corta la cinta... Es muy duro ese vidrio. Lo vamos a intentar una vez más. Lo vamos a intentar una vez más. Porque somos tosudos. Somos tosudos. Y lo vamos a intentar todos juntos. La gente de LENIDEP. Tres... Dos... Uno... Y no quiere. Y no quiere, pero lo vamos a intentar. Seguimos, seguimos. La tercera va a ser la vencida. Con toda la fuerza. Están todos juntos. Ahí está Carlos Lieberman también. Y el ministro Basterra. Ahí está. Y no quiere. Pero lo vamos a intentar una vez más. Hasta que se rompa, vamos a seguir. Es que la calidad de los vidrios de las botellas han aumentado de una manera increíble. Ahí están ellos, entonces. Está Basterra. Está Berta. Cortando una vez más la cinta. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Sí. Es durísima. Es durísima la calidad del vidrio. El intento está. Hasta que me digan basta, vamos a insistir. Ahí está Padil. Vamos Padil. No quiere. Es impresionante esto. Vamos a buscar otra botella. Bien. Señoras y señores. Este es el bautismo oficial. Vamos a descorchar. Alguien que se anime con el corcho a bautizar. Lo tenemos que hacer de esta manera. Le buscamos la vuelta. Vamos a descorchar. Tengan cuidado. Ahí están juntos. Descorche merece el bautismo. Merece que esa champaña sea vertida sobre el mar argentino. Esto es insólito, pero le ponemos onda, le ponemos energía, le ponemos espíritu.